Purchase your tracks today L ponte pilas carnal que te andan buscando Son como cuatro y el bueno es el que va manejando Traen capuchas y una corta al parecer no están jugando Alcancé a escuchar que dijo que lo andas chapulineando Ya lo supe, te marco en corto que me desocupe No le digas a la jefa para que no se preocupe Que carro traían Andaban en un atajo y en 18 pinche L que te quieren dar pa' bajo No pasó ni media hora cuando los vatos volvieron Iba caminando con los audífonos y me vieron Se pararon atrás de mi, en corto me sometieron Me taparon la cara y a la rampla me subieron Tomaron mi celular, hicieron una llamada No me querían a mí, ellos venían por mi camarada No me agradaba el plan, pues yo era la carnada Me bajé como pude y nadie hizo nada ¿Qué pedo pinche Carlos? ¿Dónde te metes cabrón? Te estaba llamando pero me mandabas a buzón Los vatos no volvieron, caile para mi cantón Te caigo como en media hora, nada más que me fumo un blon Cuéntame carnal, ¿qué te contaron de mí? No me preguntaron mucho, ellos te querían a ti ¿Conoces a la morra? A huevo que sí, fue la morra con la que anoche me encerré en el Dalí Y te acuerdas que en la fiesta la estaba cotorreando Era la morra de tatuajes con la que estaba fumando Mierda, ya me estoy acordando Me dijo que tenía novio y creo que andaba jalando Carnal, esto ya se puso como brasa Se puso caliente, o cuéntame qué es lo que pasa Mi jefe me marcó, está rodeada mi casa Entonces muévete de ahí y lánzate pa' la plaza ¿Es en serio? Lengo todo lo que estás diciendo Ya no comprendo nada y no sé si me estás mintiendo Es al chile güey, hasta me vine corriendo Entonces sí, porque el atajo ya me viene siguiendo Ya pasé por Tuna y se trajo la corta No seas pendejo L, ahora la misión aborta Me la pelaron, creo que ya me les perdí No te preocupes por mí, en dos minutos estoy ahí Vente por la otra cuadra Espera Simón aguanta, porque los tengo atrasito Y ya me poncharon la llanta Tiran pelotazos, Tuna responde, no se espanta Ya les vacío un cartucho y todavía los que le faltan L, ponte pilas que ya se pegó otra troca Salte como puedas y bájate corriendo Tranquilo Carlos, porque ahora no me toca Le pegaron a Tuna y ya no está respondiendo De esta salgo vivo a huevo que sí Estoy bien tapiñado y ya te vi L, cuidado atrás de ti Fue lo último que oí Purchase your tracks today Purchase your tracks today Purchase your tracks today ¿Qué pasarece ? They want to ITS BITS The one on the BITS La mano de GALLO The two... The one on the BITS